Vamos a comenzar entonces con el tema de Israel y Palestina. Los que habéis estado aquí en otros programas sabéis que hicimos un repaso amplio sobre cómo estaba la situación en torno a los nuevos ataques con el eje de la resistencia que quedaron en esos asaltos a barcos en el Mar Rojo por parte de los Jutíes. También hablábamos sobre los reportes de nuevos ataques a bases estadounidenses en Siria e Irak, sobre todo con el enfoque puesto en Al-Assad que hemos estado reportando, como decíamos, y también nos hemos hablado del frente de Líbano y cómo Hezbollah, la última noticia que teníamos es que aseguraba que respetaría el alto el fuego. Bueno, hoy la noticia, bueno, estos días que no hemos estado haciendo esta actualización en directo de Palestina, la noticia ha sido esa tregua de la cual vamos a hablar con Ángel ahora en un momentito, pero por así dejar rápidamente repasado un poco el sumario de lo que hay en estos días de novedad, aparte de la cuestión regional de la que estoy hablando, se han hecho algunas declaraciones interesantes, sobre todo, bueno, Egipto y Jordania que son los países más implicados en la crisis regional de refugiados y por una solución diplomática, por mediación, Qatar y Egipto han sido los que han estado haciendo los esfuerzos para que no vuele el acuerdo de tregua y de intercambio de prisioneros y de rehenes entre Gaza e Israel, pero las declaraciones de Egipto también hay que enmarcarlas en esa visita de algunos líderes como el presidente español y el primer ministro belga, que han sido los dos grandes líderes europeos que han llamado la atención esta semana en la región, más que nada porque ahora ha habido una visita del presidente alemán, de Frank Walters de Mayer, pero nos han dejado titulares los líderes español y belga, principalmente porque España, aunque no en este ejercicio, pero representa ahora mismo la presidencia rotatoria de la Unión Europea y Bélgica va a ser el que le suceda, ¿no? Y ha habido una crisis, pequeña crisis por el momento, pero que sigue dando mucho de qué hablar, de críticas cruzadas entre Israel y España y Bélgica. Podemos también actualizar luego sobre ese tema. Y por otro lado, os hemos dicho durante estos días que no teníamos una cifra actualizada de muertos tanto en Gaza como en Cisjordania. La de Cisjordania ya tenemos una actualización más clara, son ya datos publicados ayer, subieron desde esa semana que os reportamos por última vez, desde el entorno de unos 2.000 hacia 2.800 heridos en ese sentido en Cisjordania y Jerusalén Este, así como los 226 palestinos muertos, ¿no?, que es de lo que os comentaba, que había subido bastante la cifra de heridos, si no me equivoco, durante estas últimas semanas. Y por último, en Gaza se ha actualizado la cifra con los datos del Ministerio de Salud, porque los hospitales dejaron de dar esos datos, los más fidedignos, incluso según fuentes israelíes, que lo tengo que explicar siempre, ¿no?, pero las fuentes israelíes dan validez a los datos de Gaza porque, aunque jamás esté en el control de facto de la franja, los datos los proporcionan esos hospitales, como nos explicó también Ángel en otro directo, y ahora, con esta destrucción de varias de las infraestructuras clave de estos hospitales, pues se están retrasando y subestimando las cifras. Pero la actualización se queda en torno a 14.000 o 15.000 muertos en Gaza desde el principio de la operación. Recordad que la anterior cifra, si no me equivoco, era de 11.000. Entonces, para que veamos cómo ya está actualizado este dato también a día de ayer, día 25 de noviembre. Y bueno, hay muchos más temas de los que vamos a hablar, pero yo creo que Ángel, para comenzar, si quieres, tanto sobre todos estos temas que he repasado como las preguntas que nos vayáis dejando en el chat, sería interesante contextualizar cómo se ha llegado a esta tregua, en qué está consistiendo, y bueno, pues lo que está ocurriendo en la franja de Gaza durante la misma. Vale, sí, bueno, había una pregunta de cuántos soldados israelíes han muerto en la franja de Gaza, entiendo que desde el comienzo de la invasión, el 27 de octubre, yo la última cifra que tenía eran 77. Ahora mismo no tengo la más actual, no sé si quizá se ha movido. En principio diría que no, porque esto fue ya con la tregua, entonces en principio no debería de haber muerto ningún soldado más. También preguntan, ¿cómo sabéis que Israel usa esos datos como reales? ¿Cuál es vuestra fuente? A ver, ahora mismo no hay, como tal, ningún oficial israelí que haya dicho en esta guerra, en esta guerra, que la fuente del Ministerio de Salud de Gaza la utilice, no sea fidedigna, pero primero, históricamente, es la que han dado por válida siempre, en todas las guerras, y Israel ha coincidido con esa cifra, con la que daba el Ministerio de Salud de Gaza, y después, aunque no se ha dicho de manera directa, sí que se ha dicho a través de la prensa, a través de la prensa, básicamente, oficiales de manera anónima, que dicen a los periodistas, y los periodistas lo reproducen en los medios israelíes, diciendo, según los oficiales del gobierno, las cifras que se dan en Gaza son las más realistas, las más claras. Y, como decía Alejandro, la cifra última que ha dado el Ministerio de Salud son 14.000 y pico muertos, que es una cifra que, en principio, seguramente no sea la total, porque, como hemos explicado, está la cuestión de las comunicaciones y la dificultad que ahora mismo hay en Gaza por el estado en el que están los hospitales, ¿no?, algunos ya bajo control de Israel, otros bajo asedio con los tanques. Entonces, evidentemente, es muy complicado que esas cifras puedan tener el número total debido a esas dificultades. Entonces, por ejemplo, Estados Unidos, según decía en la prensa estadounidense, llegaban a decir que el número podría ser 20.000. Bueno, como decimos, el Ministerio de Salud, o cualquier otro ministerio en cualquier país, como en Israel, como cualquier otro país, lo controlará el gobierno, ¿no?, la fuerza política que esté al cargo. Pero, al final, su propósito es más coordinativo que otra cosa. Es decir, lo que hacen es recoger los datos que dan los distintos hospitales. Pero quien coge esas cifras no se las inventa a un oficial de jamás que escribe en un cuaderno las cifras, sino que son datos reales que reportan las autoridades de los hospitales. Y, además, esto se contrasta también con la autoridad palestina, que trabaja desde Cisjordania. Como tal, ambos se reclaman como la autoridad palestina. Pero eso es decir, que son los propios oficiales médicos los que recogen las cifras. Yo solo quería añadir, con respecto a, ya que lo he comentado yo, la validez que se le da en Israel la reproduce la prensa oficialista hasta el nivel de que cogen la misma cifra que da Gaza, que da el Ministerio de Salud de Gaza, y lo convierten en, este es el número de terroristas neutralizados. Porque, en algunos medios, se hace una asimilación de población civil. La asimilación pública, por ejemplo. Por ejemplo, no sé exactamente qué medio era, pero perfecto si tú lo tienes localizado. Porque lo hemos visto varias veces, ¿no? Como dan por buenos esos datos, pero lo refuerzan como algo positivo, ¿no? Como, realmente, toda la población civil que se ha quedado al norte de la franja de Gaza son simpatizantes, forman parte... Y, bueno, es que se ha señalado directamente, si se dice que periodistas son parte de Gaza por haber informado, por ejemplo, durante el día 7 de octubre, pues, como no lo van a ser también los civiles que lo celebraban, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues, para que veamos que la prensa israelí le da validez. Vale, después la cuestión de la tregua, ¿no? De la tregua, sí. Sí, cómo hemos llegado ahí. Bueno, la tregua yo creo que entenderla como parte de una presión general en dos frentes. Por un lado, la presión por parte de los socios internacionales, principalmente de Estados Unidos y, en general, de la opinión pública, con el esfuerzo de mediación por parte de Qatar y de Egipto, que han sido los principales facilitadores de la tregua y de los intercambios de prisioneros, y después también la presión interna que tiene el gobierno israelí. Entonces, esos dos factores han empujado a que el gobierno de Israel acabe viendo como más positivo, como decía, por ejemplo, Axios, sobre las discusiones que había en la Casa Blanca al respecto de la tregua, que habían convencido de que era lo mejor diplomáticamente, que era lo mejor de cara a la opinión pública conseguir esta tregua, conseguir ese espacio, ¿no? Porque en un primer momento la guerra se planteaba como su justificación y su necesidad por hay que destruir a Hamas, hay que eliminar a esta fuerza. Ahora, poco a poco, el informe mediático, el enfoque mediático ha estado girando hacia los rehenes, cada vez más. No que lo otro deje de ser justificación por parte de Israel, pero que la principal justificación ahora mismo se ha construido alrededor de la cuestión de los rehenes. Y los rehenes, precisamente, es lo que están permitiendo al gobierno recuperar algo de la opinión pública. Aunque ayer, por ejemplo, hubo protestas muy importantes entre la posibilidad de que se rompiera el acuerdo de alto fuego y que no se diera esa segunda entrega de rehenes. Y, ciertamente, está creciendo una hostilidad por parte de un grupo amplio de la población contra el gobierno y su política en relación con el rescate de los prisioneros. Entonces, ahora mismo, la tregua inicial se estableció de cuatro días, en los cuales se iba a ir entregando una relación de 13 prisioneros israelíes por 39 palestinos. Y lo que han dejado estos últimos días en las organizaciones, porque se puede extender, y jamás, de hecho, hoy hablaba de ser favorable a extenderlo durante dos o cuatro días más, sería que cada día que se tenga que extender se tienen que entregar 10 rehenes. Es lo que decía, por ejemplo, hoy el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Entiendo que si liberan 10 rehenes, pues, Israel entregará unos 30 palestinos. Porque es la relación 1-3 que parece que se ha establecido, ¿no? Porque el establecimiento de 500 prisioneros, me parece que se comentó, o incluso se llegó a hablar de 1.500, se llegó a hablar también, pero todo esto nada se ha llegado a afirmar ni a confirmar, ¿no? No, la lista que presentó Israel era de 300 personas. Entiendo que esas 300 personas se equivalen a 100 rehenes en la Francia de Gaza. Pero más o menos eso fue como el máximo, el punto máximo, porque lo que se iba a conseguir en principio durante estos cuatro días de tregua, si no recuerdo mal, era 150. Y lo que se veía era la posibilidad de que se llegara, pues, eso, hasta ese máximo. Y, entonces, en principio, bueno, como digo después, lo que se ha acordado es que, en primer lugar, se liberen tanto mujeres como niños, ¿no? Y por ambas partes esa ha sido la política. Israel no ha liberado, en general, no ha liberado a ningún palestino que estuviera condenado o acusado de matar, de asesinato, ¿no? O de atentado terrorista, sino que a quienes se ha liberado han sido personas con cargos menores. Lo más grave, intento de asesinato. Pero, en general, lo que se ha liberado es personas, normalmente, bajo detención administrativa, muchas veces, que es un tipo de detención en la cual la policía te puede detener bajo una orden administrativa sin necesidad de poner ningún cargo criminal, ¿no? Sin ninguna acusación formal. Y, básicamente, bajo simplemente la idea de seguridad nacional, ¿no? Entonces, la otra disputa que ha habido también, que ocurrió el día de ayer con respecto a los acuerdos, pues, fue en relación a la antigüedad. Porque, si veamos la lista de los prisioneros que puso en libertad el primer día Israel, la mayoría eran de 2022, algunos de 2023. Entonces, ahí no se estaba cumpliendo ese criterio de antigüedad que los medios... Esto no es oficial como tal, ¿vale? Pero es verdad que los medios señalaban que era uno de los criterios que se había establecido para el intercambio de prisioneros. Y, claro, hay que tener en cuenta, ¿no? Que hay gente que lleva ahí 15 años de cárcel o incluso más. Entonces, parece que... No tengo los datos 100%, pero sí que parece que con la segunda y el tercero, pues, sí que se ha seguido más ese criterio de antigüedad que exigían las facciones palestinas. Yo, sobre la lista de 300 detenidos de los que hablabas, es verdad que la han publicado recientemente, pero sí que antes de esa publicación se llegó a hablar de cifras más altas a cambio de una liberación más alta también de rehenes en Gaza. Pero, bueno, si finalmente se ha concretado en torno a un rango 1-3 y de un máximo de 300 palestinos detenidos, bueno, pues, entonces entiendo que se habrá actualizado. Y por eso también, como comentas, que se va a priorizar a las mujeres. En la lista aparecían 33 y a los niños, de los cuales no tengo muy bien el dato, creo que eran 120... Ah, sí, aquí está la lista, 124. Porque esto ha habido mucho debate por los medios y tal y cual sobre si se califican niños o no. A ver, por ejemplo, a lo que se ha liberado en Israel, sí, la mayoría que yo he visto, porque eran 39 niños los que tenía secuestradas las facciones palestinas, ahí las edades que vi todas eran muy bajas. La más alta quizá eran 14 años o 15 años, si no recuerdo mal. Había una chica de 15. Después, para el caso de los palestinos, la mayoría eran menores de 18, y básicamente muchos eran niños cuando los encerraron, ya fueran con 12 años, con 14 años. Bajo los criterios de la ONU, todo aquel que es menor de 18 años se califica como un niño. Por eso, cuando Qatar, por ejemplo, habla de liberación de niños, pues eso, incluye a todas las personas que sean menores de 18 años. No se hace el calificativo, por ejemplo, de adolescentes o menores de 18. Sí, el dato que tenemos, por concretar lo que te digo en la lista, dice que el detenido más joven es de 14 años, ¿no? Me parece que he leído. El detenido más joven que se ha liberado de 14 años, en el caso de los palestinos, sí. Y 33, lo que se refiere a Alejandro Gómez... Bueno, vale, es por el chiste, da igual, vale. Sí, no te preocupes, son mujeres. Sí, sí, lo he explicado, 267 hombres. Sí. ¿De qué están acusados los menores? Pues hay muchos casos distintos, pero la mayoría son por lanzamiento de piedras. Un lanzamiento de piedras te puede llevar... Porque básicamente a los palestinos se les lleva por corte militar. Es decir, no se les juzga por un tribunal civil, ¿vale? Sino por un tribunal militar, porque es una ocupación militar. Por tirar una piedra te pueden quedar 20 años de cárcel. Así de sencillo. Después hay otro tipo de casos, como puede ser el lanzamiento de explosivos o lanzamiento de objetos incendiarios. También hay otros casos detenidos por peligro a la seguridad regional, que es algo inespecificado. Y después también, por ejemplo, hay un chico que detuvieron... Que liberaron, perdona, liberaron el primer día, que fue bastante sonado. Es un chico que ahora tiene, si no recuerdo mal, unos 21 años. Y fue detenido, no sé si cuando tenía 14. 14 o 12. Este chico sí que era acusado de intento de asesinato. Porque le encarcelaron cuando iba con su primo de 21 años y atacaron a un hombre, según dice la causa israelí, atacaron a un hombre y a un niño de 13 con cuchillos. Entonces, como digo, lo que se acusa es intento de asesinato, no de asesinato. Este chico le pegaron una paliza tremenda, los colonos, en ese mismo momento. Le dejaron con traumatismos craneales y no sé qué. Y después le metieron en esa acusación. Y además, bueno, hay que tener en cuenta el tema de que muchas veces en los tribunales israelíes tú no tienes derecho a un abogado. Aún menor, normalmente, es una exigencia que se lo acompañe un adulto. Como ocurre aquí en estos casos, pues no se lo acompaña un adulto. Y bueno, el chico ha sufrido internamiento, aislamiento en prisión durante años. Y bueno, pues este es uno, por ejemplo, de los más sonados. Y es uno de los pocos que tiene ese calificativo más grave de intento de asesinato. Sí, y además, como comentábamos, ante el riesgo de que estallara la tregua, porque no se dan los intercambios al tiempo que lo piden, por ejemplo, se hablaba de que ayer, antes de medianoche, no se hubieran liberado a las personas que se habían comprometido a liberar, pues ha habido esos esfuerzos de mediación por parte de Qatar y de Egipto, pero tenemos al menos ya tres fases distintas de liberación de rehenes y prisioneros, digamos que al final es la denominación que se les ha dado, pero son personas que estaban, bueno, pues en el acuerdo. Y entre ellos, pues se ha dado un gran número de personas tailandesas, sobre todo, ¿no?, asiáticas. Hemos visto ya tres turnos, como digo, en los que se han ido liberando a personas en grupos de, en torno a varias decenas pequeñas de personas y algunas que se ha aprovechado para hacer también un poco de propaganda a favor, ¿no? Según se van liberando, se van viendo las palabras de agradecimiento, jamás, por ejemplo, ha señalado que cuando ha liberado al ruso israelí era también gracias a la posición de Rusia en apoyo a la causa palestina y le ha agradecido a Vladimir Putin. En general... Porque hay que tener en cuenta, ¿no?, que en principio los nacionales extranjeros, ¿no?, no entran dentro del paquete, son como extra, por así decirlo. El acuerdo, lo que entra son los tres israelíes. Es decir, eso es lo que están intercambiando las facciones palestinas con Israel. Los otros son como añadidos de buena fe, ¿no? Como dices, por ejemplo, el que tiene doble nacionalidad, ruso israelí, pues sería, pues, para agradecer a Rusia. Sí, lo que es un gesto de buena voluntad que siempre dice Hamas y que, bueno, pues eso hay que... Eso cada uno que lo interprete. El caso es que se han dado varias celebraciones a lo largo de distintos puntos de Palestina. Por ejemplo, en Cisjordania ha habido bastante polémica porque se han dado ataques de Israel a los familiares y a los periodistas que estaban... Bueno, en Cisjordania y no. En Jerusalén. Sí, me sonaba que había sido al revés. Bueno, me fío, vaya. En Jerusalén Oriental habría sido donde se ha producido ese ataque y esas celebraciones de los familiares de esos prisioneros, ¿no? Que habrían sido liberados, así como de periodistas que iban a cubrir ese regreso. Sí, porque Marvin Givir dio instrucciones a la policía de que quien hiciera celebraciones podía ser acusado. Primero, multas. Hablaban de multas, arrestos e incluso ser acusados de terrorismo por celebrar. Nos preguntaban... Ni siquiera bajo el propio ordenamiento jurídico israelí. Bueno, solo por señalar en el chat, aunque Jerusalén Oriental esté en Cisjordania, es verdad que sí que cuenta con un estatus diferente de cara a esos acuerdos. Porque han sido anexionados por parte de Israel, de Yure. Entonces, es una situación que tiene un estatus, como dice Alejandro, distinta. Porque, por ejemplo, los palestinos allí tienen derecho de residencia. No tienen... Es como cuando os explicamos que no tiene nada que ver la situación en zona A que en zona C, por ejemplo. Pues aquí hay otro estatus. Para algunas zonas, por ejemplo, en ciudades como Hebrón hay un estatus para la zona H1 y la H2. Y también en Jerusalén, por supuesto, pues hay esa diferencia. También entre Jerusalén Occidental, Jerusalén Oriental y el resto de Cisjordania circundante. Entonces, muchas veces ya hablamos de Cisjordania como un todo, pero pues sí que... Sí que haríamos esa distinción. Y bueno, pues concretamente por explicar en qué ciudad ha sido, porque no en todo Cisjordania se ha producido. Las situaciones han servido sobre todo en zonas como Ramala, Belén, Nablus, que son zonas de área A, es decir, controlada por, en principio, la autoridad palestina. Y nos preguntaban en el chat, Ángel, qué posibilidades hay de que se pueda extender la tregua. Es decir, que se puedan dar esas liberaciones de refugiados y... Uy, de refugiados. De rehenes y de prisioneros. Bueno, pues, por ejemplo, de cara también a la operación militar, si eso va a tener algún efecto. Porque al final también ha dicho Israel que va a seguir atacando una vez termine la tregua, va a seguir con la campaña terrestre. Y, por otro lado, también hemos tenido esas imágenes o al menos esos reportes de varios palestinos que intentaban aprovechar la tregua para retomar sus viviendas o para volver a sus zonas del norte de Gaza y que, pues, les han matado, ¿no? Sí, a ver. El tema de la tregua por lo que están diciendo ahora mismo se podría alargar cuatro días más. Mañana es el último día de tregua, ¿no? Se podría alargar a partir de ahí otros dos o cuatro días. Esto tiene un límite directamente en el número de rehenes, ¿no? Porque ahora mismo dentro del acuerdo lo que están son los civiles. No sé los números exactos pero jamás se le van a acabar. entiendo que agotará en esos días o prácticamente lo agotará lo que son los civiles que tienen en sus manos. Pero a partir de ahí ellos también tomaron soldados, ¿no? Ya fuera reservistas o militares en activo o policías. Esos no valen lo mismo. No, entiendo que pedirán más. Exactamente. Históricamente los intercambios que se han dado con este tipo con militares la cifra es muchísimo más alta. La relación por ejemplo el famoso en 2014 o por ahí el militar que tomaron allí secuestrado esa vez lo intercambiaron a cambio de mil palestinos en las cárceles. Entonces yo entiendo que ahí la negociación cambiará de tono y si Israel quiere conseguir la liberación de esos rehenes el intercambio serán otros términos. Entonces porque tenemos cifras de cuántos soldados hay en la franja de Gaza retenidos por jamás. Es decir no tengo cifras a mano. Vale. Pero eso quizás pues estaremos hablando hasta 30 de noviembre 1 de diciembre bueno 31 de noviembre no claro hasta 1 de diciembre como mucho la tregua en principio. Entonces pues bueno una vez se termine eso claramente van a reanudar los combates. Y eso creo que tiene que quedar claro es decir que no existen las bases ahora mismo para que a partir de aquí se llegue algún tipo de alto el fuego más largo más permanente. Después como decías pues bueno hay muchos palestinos que han aprovechado para intentar volver a sus lugares de residencia habitual para volver al norte de Gaza la ciudad y pues han sido recibidos en la mayoría de casos siempre que estaba presente el ejército israelí con disparos o con algún otro tipo de medios de contención de dispersión y en muchos casos pues menos el que sabemos han muerto dos palestinos por fuego del ejército de Israel. Igualmente según se está diciendo hay otras personas porque no pueden controlar todo el territorio sí que están llegando y sí que están volviendo. Entonces también es otra problemática que el ejército israelí precisamente quiere evitar porque la premisa para poder operar libremente del norte de Gaza es desplazar a toda población expulsarlo que es lo que ellos quieren. Es decir en la medida en la que expulsan a toda la población del norte de Gaza tienen la justificación para operar de manera más indiscriminada es decir para lo que imponen es una zona de guerra y como es una zona de guerra hay tiro libre y por lo tanto cualquier persona que haya ahí puede ser un combatiente es la lógica que quiere aplicar Israel. La dificultad ahí está en que bueno es que eso no está ocurriendo que aunque mucha población se ha ido mucha sigue allí también y como mínimo no sé si eran unos 400.000 los que serían en el norte de Gaza y parte de la población está intentando volver y otra ha vuelto entonces va a volver a ocurrir lo que ocurrió durante el resto de semanas con el tema de expulsión de población con el tema de muertes de civiles por bombardeos etc. Bueno ahora pasaremos también a hacer algunos comentarios sobre la cuestión de la operación en Gaza sobre el mapa pero antes ya que llevamos un buen rato aquí con vosotros os vamos a recordar las dos opciones que tenéis para que podamos seguir haciendo este contenido por un lado tenéis las subs de Twitch que tenéis esa barra en la que ahora mismo vamos por 618 de 650 recordad que el número se va actualizando porque cada mes habría que renovar para que se pudiera mantener así que si tenéis una suscripción individual o si lo hacéis con Prime que os saldría gratuito acordaos de renovar una vez al mes ahora pues lo recordamos de cara a cumplir el objetivo del bloque y por otro lado pues el QR que veis aquí en mi pantalla en un trocito al lado de mi cabeza y que ahora pondremos en grande para que podáis entrar a ver los contenidos de Descifra que además hace poco también hablamos del último artículo de Angel sobre esa entrada de Estados Unidos en Oriente Medio y que os recomendé mucho el último día de ese artículo y os anunciamos que pues habrá nuevas partes de ese mismo artículo pero que tiene un análisis profundo y bueno pues aparte de que estamos muy comprometidos con que la mayor parte de la información que os ofrecemos de hecho la inmensísima mayoría sea gratuita y para poder hacerlo necesitamos que nos apoyéis en este QR pues hay otros artículos que vamos a mantener como un bueno pues como una ventaja exclusiva para las personas que quieran y puedan darnos ese apoyo más grande y para eso pues también está esta opción además es que hay para distintos distintas capacidades y posibilidades de bolsillo y tenéis la newsletter en la que por cierto esta semana os hemos hecho un repaso de todos los periodistas que se han recogido en el último conteo como asesinados durante la invasión de Gaza o durante diferentes ataques en Israel en este mes y medio o dos meses ya de conflicto abierto así que para los que quieran enterarse de aún más detalles de todos los temas globales pero en este caso hablaba del de Oriente Medio pues tenéis nuestra newsletter semanal y como os digo hablamos del tema de los periodistas que ha matado Israel y por otro lado pues tenéis los seminarios que iremos actualizando muy prontito el nuevo así que si os apuntáis ahora no tendréis que pagar individualmente ninguno de los que vengan y por otro lado estos artículos que como digo pues la serie de Oriente Medio está súper interesante yo solo lo digo y nada con esto yo creo que dejo el repasito hecho vamos si queréis Ángel en lo que miramos nuevas preguntas a hablar sobre sobre la cuestión que quería señalar en el mapa y es que aunque tenemos la periferia de Atatra de Beit Lahia y de Beit Haunun por el norte ya consolidado bajo ocupación e incluso demolición en algunos sectores importantes por parte de Israel sí que habría habido una columna importante que habría avanzado a través del barrio de Sheikh Zayed hacia el hospital indonesio que es uno de los sitios que más interés ha despertado estos días y que podríamos comentar si quieres por esas imágenes esas acusaciones que ha habido de que allí se encontrarían nuevos túneles de Hamas y que no sé si tenemos ya pruebas o vídeos que se hayan demostrado por otro lado estaría la situación del barrio de la Universidad de Al-Aqsa que también está completamente tomado por Israel que tenemos esa actualización la tendremos muy prontito en el mapa en la zona suroccidental así como el hospital Jordano todo por la financiación y el apoyo que le dan estos países y por último además de los distintos ataques en el campo de refugiados de Jabal ya que los hemos comentado varias veces en el centro de la zona de Gaza Ciudad pues tenemos nuevas imágenes o nuevas declaraciones sobre que detrás del hospital Al-Shifa o debajo mejor dicho se encontrarían esos túneles y esas sedes de Hamas que hasta el momento no habían ofrecido pruebas y que no sé si en estos días que hemos publicado en nuestro Twitter varias noticias al respecto que se sabe de eso tanto de Al-Shifa como del hospital indonesio no sé si tenemos alguna noticia al respecto de estos días Ángel no bueno a ver ahora mismo como está con el alto al fuego no hay no hay ahora mismo nueva información que sea especialmente relevante pero bueno la situación evidentemente que había es que ambos ambos infraestructuras fueron asedidas por parte del ejército de Israel y en el caso de Al-Shifa pues ha llegado ya a ser tomada y lo que se ha tratado es de conseguir expulsar a todos los pacientes y el personal médico lo cual han ido haciendo a cuenta otras como han podido en algunos casos a pie en otros casos con ambulancias cuando se ha podido dar la situación pero también está la cuestión de que bueno el ejército israelí ha hecho arrestos en el hospital de Al-Shifa no solo en el hospital sino también en los puntos de control porque como hemos explicado otras veces Israel ha puesto puntos de control dentro de la franja de Gaza del norte al sur en los pasos y de eso se veía las propias imágenes aéreas las imágenes satiretales perdona que mostraban toda una columna de personas esperando para poder pasar porque el ejército israelí ha puesto unos controles en los cuales tienes que pasar mostrando una identificación no solo tienes que mostrar una identificación en algunos casos también se ha hablado de reconocimiento facial por ejemplo y bueno en algunos de estos puntos se ha denunciado por parte de la Cruz Roja palestina que ha habido detenciones tanto de personal del hospital por ejemplo el propio director como también de acompañantes en un caso se ha hablado de acompañante de un herido eso en el hospital de Al-Sifa en términos generales aún hay pacientes dentro del hospital de Al-Sifa que están intentando hacer que echarlos pero están en una condición clínica muy mal evidentemente y trasladar ese tipo de pacientes además sin los medios necesarios pues es muy complicado también estuvo el caso por ejemplo de los propios bebés los bebés que estaban en incubaduras que había si no recuerdo mal en su momento había 39 y murieron no sé si 7 en el proceso al final se trasladaron en Egipto pero en un momento dado hubo una iniciativa por ejemplo de médicos israelíes que quisieron trasladarlos a Israel porque era más sencillo más fácil por los propios medios que tiene el ejército de Israel y para darle los cuidados pero no se le dio publicidad por un lado también por el tema que ocurrió ya con los incidentes sobre que hubiera miembros de jamás detenidos dentro de hospitales dándoles cuidados porque hubieran sido heridos durante el 7 de octubre y hubo no sé si lo recuerdas tú Alejandro que hubo estos ataques por parte de grupos de extrema derecha grupos como el Beita Jerusalén ¿no? Sí Ultras de fútbol conectados con este tipo de grupos de extrema derecha como digo pues gritando ¿no? entrando a atacar al personal a a gritando muerte a los árabes ¿no? y pues estas situaciones pues se veía muy peligroso enviar la posibilidad de enviar pacientes y tampoco el gobierno israelí no quería poner ningún tipo de precedente en mover pacientes de Gaza adentro de Israel ¿no? entonces por eso ni se le dio publicidad ni se permitió que se acabara dando esa evacuación por ejemplo de los bebés adentro de Israel y tuvo que ser a a Egipto principalmente eso ha sido un hospital de al-sifa en términos generales y después ha estado el caso del hospital indonesio y más o menos es decir por lo que vemos y por el tipo de de medios y de ¿no? que ha ido llevando a cabo Israel en los distintos hospitales en todo se ha llevado del mismo modo superando y por lo tanto podemos esperar que seguramente ocurra lo mismo en los siguientes hospitales que se vayan encontrando en cada uno de los avances dentro de la ciudad de Gaza ¿no? y como digo pues lo que hay es bombardeo asedio ¿no? después y por último toma del hospital ya con fuerzas de infantería ¿no? Sí básicamente en todos los hospitales están señalando que se encuentran las oficinas o cuarteles sedes en general de Hamas sobre todo el tema de lo que dijeron con Alsifa ¿no? dijeron que era el centro de mando de Hamas en la franja de Gaza si bien han encontrado algunos túneles yo creo que era de esperar que se encontraran túneles tanto porque directamente en el hospital de Alsifa había túneles que construyó Israel en 1980 cuando tenían presencia como porque también existen túneles zonas selladas clínicas ¿no? que utiliza el propio hospital para estas situaciones de guerra algo habitual ¿no? que se construyen cámaras para situaciones de bombardeo y más en una zona como Gaza de hecho yo vi por ejemplo un vídeo de un reportero de Fox que estaban recorriendo una parte del hospital supuestamente subterráneo ¿no? y el reportero preguntaba pero esto no es parte del hospital porque parece parte del hospital no parece una parte distinta o ajena al hospital pero bueno la cuestión sobre todo yo creo que lo más relevante aquí es que no se ha podido probar por parte de Israel que fuera un centro de mando se ha podido probar que había algunas armas se ha podido probar que había túneles pero no que hubiera todo pues eso lo que mostraban en su gráfica 3D ¿no? en el hospital indonesio no llegaron a hablar de un comando pero sí que hablaron de una base militar ¿no? por ejemplo por el momento en indonesio no han entrado han llegado a asaltarlo pero no se han hecho con él por así decirlo ¿no? decían las autoridades que eso estaba rodeado por los tanques israelíes y que el último bombardeo antes del alto fuego había bombardeado el generador del hospital y la entrada y esa es un poco la situación que había ahora mismo muy parecida al hospital de Al-Sifa que como decía el funcionario de la Organización Mundial de la Salud que fue allí pudo entrar al hospital que era una zona de muerte que la situación era muy negativa ¿no? y lo mismo intento de evacuación de los pacientes y que la situación es de un gran deterioro sí también tenemos pues eso noticia de que han detenido al director general del hospital indonesio si no me equivoco que lo hemos publicado con otros miembros de su equipo así como bueno pues como se se detuvo también a varias de las de los miembros de la media luna roja palestina que que estaban en no es en el hospital de Al-Sifa si no me equivoco en esto en este caso estoy hablando del hospital de Al-Sifa en el que se ha dado la detención de los miembros de la media luna roja que habían intentado pasar por ese checkpoint ¿no? que había situado Israel y bueno pues quizá la cuestión local está más o menos tocada hay muchas noticias todavía que van saliendo sobre todo por parte de los palestinos liberados por Israel como van hablando sobre la situación así como de los extranjeros y sí sobre todo de los extranjeros quizá lo hemos visto más que en los israelíes liberados por Hamas ¿no? como se les está complicando un poco el control del discurso ya que nos preguntabais por ejemplo en el chat o lo comentabais entre vosotros sí que hay algunas cosas que habría que matizar por ejemplo planteabais Israel podía tener esa orden de matar a los rehenes junto a la gente de Hamas bueno hay miembros del gobierno de Israel que sí que señalaban que el objetivo no va de liberar a los rehenes que va de destruir a Hamas y a sus capacidades y a sus miembros por eso pues la interpretación de quién forma parte de Hamas también podría ser relevante de cara a la destrucción que se aplique en ese fin pero no que tengan orden de matar a los rehenes sino que ha habido algunos que los ha considerado daños colaterales y que no tienen que ser una cortapisa para la realización de acciones sobre todo los miembros más extremistas del gobierno que no forman parte del gabinete de guerra ¿no Ángel? Sí, sí no forman parte del gabinete de guerra algunos sí que forman del gabinete de seguridad como por ejemplo Itamar Ben-Givir y Smotrich pero bueno lo que han preguntado ya y han hablado sobre ello en el chat principalmente va referido a lo que se conoce como la directiva Aníbal esa directiva supuestamente en 2016 se revocó y igualmente nunca ha sido del todo como oficial siempre se ha mantenido como porque ha sido algo muy controvertido que es la idea de por todos los medios necesarios hay que evitar que se tomen rehenes y por lo tanto esos todos los medios necesarios puede incluir matar al rehen antes de evitar que se tome esto dentro de las fuerzas armadas yo es decir antes de esto yo no he llegado a haberlo hablado nunca en ámbito de civiles solo dentro de las fuerzas armadas el estado actual pues no está claro pero siempre se ha mantenido como algo muy secreto pero bueno y sobre el aspecto de que Israel hubiera participado en algunas de las muertes de los cuerpos que se encontraron en el 7 de octubre y en las incursiones que se llevaron a cabo en los días posteriores sí que hay más de un reporte israelí prensa israelí de que esto ha ocurrido pero en absoluto como se comenta en el chat eran la mayoría ni muchos eran algunos algunos muertos bajo fuego israelí por eso también se rebajó la cifra ¿no? de 1400 a 1200 si no me equivoco ¿no? durante estas últimas semanas de los muertos durante las incursiones de jamás pero nada de que la mayoría fueran de de Israel ni nada por el estilo y bueno a ver por ejemplo un coronel llegó a decir que un coronel retirado llegó a describir lo que ocurrió en el día 7 como una directiva a nivel masiva y es cierto que bueno lo que ha salido en medios y lo que ha salido por ejemplo que publicaba una entrevista a unas operadoras de un tanque daban a entender eso es decir que sí que había habido en un primer momento ¿no? un uso indiscriminado de cierta de ciertas armas como pues los helicópteros estos la artillería los tanques y que para tomar recuperar el control no se había tenido en cuenta las posibles bajas civiles que eso podía provocar entonces pues hay un número que no se sabe eso no está nada claro que habrá sido por motivo de esos ataques de las fuerzas armadas de Israel eso eso es seguro que un número ¿cuál es ese número? es lo que no está claro así es también habíais comentado algo sobre el medio israelí Haritz que es uno de los que quizá podríamos señalar que está más cercano a los sectores liberales o de oposición porque aunque sea por supuesto un medio que sigue los intereses de Israel pues ha tenido recientemente polémica porque el Ministerio de Comunicaciones le acusó de publicar propaganda falsa sobre la guerra y que podía perjudicar a los intereses del Estado de Israel y bueno que se iba a proceder a eliminar la financiación del medio de comunicación israelí con los fondos públicos o con dinero de agencias vinculadas al ejército o al gobierno entonces por supuesto el medio no deja de ser un medio pro israelí y con total alineamiento con algunos sectores políticos israelíes pero no significa que sea totalmente oficialista pero desde luego ha tenido su conflicto por dar información controvertida durante la guerra también sobre el proceder sobre bajas etcétera pero pero bueno es importante es importante señalarlo sobre esto creo que no hubo ninguna novedad nada más que aquella reprimenda del Ministerio y luego nos preguntabais por el chat Ángel sobre los secuestros de los barcos en el Mar Rojo no sé si tenemos alguna novedad porque ha habido varios reportes después de ese primero que ni siquiera estaba vinculado a una empresa israelí que era una empresa en la que una persona un magnate israelí tenía una participación parcial importante pero a través del cual se había alquilado ese barco y luego recientemente sí que ha habido más más ataques ¿no? Sí bueno como dices hay información de que ha habido nuevos secuestros pero no está claro si esos secuestros están vinculados a los hutíes y la información por el momento no es muy clara yo la verdad es que no no iría más allá porque no he conseguido ver que haya nada claro por ahora vale pues entonces nos quedamos simplemente en reportes y no no lo tenemos por ejemplo no lo hemos publicado en twitter porque hasta que no lo confirmemos bien pues no lo vamos a publicar en twitter pero sí que se han dado varios reportes ya y por último también teníamos con respecto a todos los temas que os hemos adelantado y que hemos ido publicando y comentando nos preguntabais por la posibilidad de que España pudiera reconocer el estado de Palestina sin contar con la Unión Europea que por ahora yo esto ya lo comenté el último día la intención y además el proceder habitual de la diplomacia española es lo que llaman unidad de acción y coordinación con sus socios por eso aprovechando la presidencia española y también por eso como es algo que va más a largo a medio plazo dados bueno nos encontramos casi a final de año se ha hecho conjuntamente con el próximo presidente el belga el primer ministro belga todo este tipo de campañas diplomáticas propuestas etc y esto sí que tendría una intención de que España avale este proceso lo presida mientras esté en la Unión Europea que Bélejica lo continúe pero que se haga por supuesto a nivel europeo no a nivel bilateral que sí que hay algunos países que lo han hecho con Palestina pero por supuesto también España está señalando que si no hay una unidad de coordinación y de acción lo pueden hacer por su cuenta a ver parece poco probable que países como Alemania acepten el reconocimiento conjunto de la Unión Europea es que yo diré no sé a mí me parece que no es más que un cómo decirlo un filón que ha encontrado el gobierno español que puede explotar pero no tiene ningún sentido más allá de lo político claro es que este tipo de reconocimientos además tampoco por supuesto es simbólico pero que no va a contribuir a cambios en el estatus quo ni de las relaciones europeas con Israel más allá de que se puedan empeorar por lo simbólico ni tampoco en mejorar la posición de Palestina de cara a la solución de dos estados pero sí que es verdad es simbólico la declaración es decir que no va a haber ningún reconocimiento bueno esto ya digo que no tengo ni idea que esto será lo que cuando lo tengamos aprobado o declarado lo estudiaremos y lo analizaremos por ahora no hay más que palabras y las palabras pues las traemos nos habéis preguntado también si existe la posibilidad de hacerlo unilateralmente o en grupo y yo os comento un poco cuál es la forma de actuar española habitualmente y lo que dicen que dicen que ellos pues lo podrían hacer unilateralmente pero ¿qué significa esto? pues eso es lo que nos tendrán que explicar cuando se quiera actuar desde luego sí que le viene bien retóricamente porque a nivel internacional normalmente España suele adoptar una postura más seguidista que en este caso por mucho que haya una salida mínima de lo que es la línea cerrada de otros temas de Estados Unidos y la OTAN generalmente en apoyo cerrado en este caso a Israel pues tampoco es una línea rupturista pero sí que le ha granjeado problemas tanto al presidente Sánchez como al ministro Álvarez y a los embajadores respectivos con Israel así que es más un no te alineas completamente con la postura israelí pues puedes tener un problema diplomático de hecho hemos visto también eso de que si jamás había emitido alguna declaración y que Israel consideraba que tanto Bélgica como España estaban poniendo no sé cómo dijo exactamente pero dando alas a una postura que es favorable a jamás vinculándolo un poco con el apoyo al terrorismo no tiene mayor significación por el momento porque no hay nada aprobado y en el momento en el que se apruebe habrá que ver qué es lo que se aprueba si es que se aprueba algo sí desde luego lo de Alemania o sea Inglaterra no es tan relevante porque Reino Unido no forma parte de la Unión pero Alemania pues es un país donde ahora mismo está habiendo un apoyo bastante cerrado a Israel bastante incluso en algunos partidos de izquierda y por supuesto en los partidos de gobierno pues nada eso es decir es que lo de España a mí me parece pues una maniobra política de posicionamiento es decir España tiene la ventaja en ese sentido de que no se siente tan ligada tan obligada a posicionarse en favor de Israel y puede aprovechar ese hueco de que siendo un país europeo y por parte como parte de ese bloque OTAN y europeo Occidente pues tiene un valor político elevado que ponga esa posición diplomática y así pues se presenta como ese activo que puede hacer de puente y lo que está buscando claramente el gobierno español que lo están diciendo es decir convertirse en la plataforma para unas futuras negociaciones como las de Madrid Oslo que volver a repetir lo mismo que ocurrió en el 91 93 con esas negociaciones y saben que tienen los mejores activos en ese sentido ahora van a recuperar la relación con Argelia se posicionan de cierta manera que nadie puede entender que su posicionamiento sea contrario a Israel porque están diciendo que Israel tiene derecho a defenderse están repitiendo los puntos cardinales de la posición israelí pero están haciendo una leve crítica una crítica pues muy aguada muy leve que simplemente pues les ayuda a posicionarse con una mayor simpatía por parte de los estados árabes y así pues junto con Estados Unidos España pues puede servir como ese activo para esas futuras negociaciones que claramente Estados Unidos también quiere porque Estados Unidos lo que quiere es que una vez se termine con Gaza de alguna manera conseguir un estado palestino que sea totalmente vasallo de Israel pero que consiga cerrar arreglar de cierto modo para así conseguir ese acuerdo que es el premio importante de reconocimiento de Arabia Sud de Israel y de creación de una alianza en Oriente Medio que proteja sus intereses en la región entonces sí y poder marcharse de la región si lo que Estados Unidos quiere es estabilidad en Oriente Medio de alguna manera entonces la verdad es que su papel su parte pero no está cambiando absolutamente nada es decir como digo sí además me parece bastante claro de cara a la cumbre que ha convocado Pedro Sánchez es lógico que ellos quieran aprovechar un tema en el cual hay base mediática y social como para mostrar algo de diversidad intentar mostrar que esa cumbre va a ser relevante y desde luego nosotros le vamos a dar la relevancia cuando veamos qué sale de ahí no por tener más bombo mediático es más relevante desde luego ya digo que la cumbre de Arabia Saudí no tuvo esa relevancia mediática y era más importante y lo mismo con la del Cairo pero son cumbres que tienen que dar de sí algún tipo de significación política pues la visita de Irán la de Turquía todas estas cosas la tienen sobre todo también de cara al conflicto palestino-israelí la cuestión es que países como China ya han intentado llevarse el tanto de ser el que consigan negociar una paz estable en Palestina y es una cuestión complicada de cara a que Estados Unidos también lo busca pero lo busca por otros motivos porque le facilitaría a Israel esa estabilidad que busca que todos los países árabes como ha comentado Ángel sobre todo Arabia Saudí que es el premio el premio más importante que busca Israel con esas negociaciones pueda tener un acuerdo de normalización con Israel y todo esto pues cada país que busca llevarse un tanto diplomático en Oriente Medio el conflicto palestino-israelí es el más relevante y les puede servir para intereses regionales propios porque es lógico como China cuando promocionó el acuerdo de Irán y Arabia Saudí también tenían grandes intereses en que esto fuera buen puerto y de cara luego al futuro de los BRICS por ejemplo fue bastante relevante como se se puso esa primera piedra de la normalización en Oriente Medio y bueno pues España quizá sabe que todos los países europeos son los que condenan a jamás de manera más dura mientras que los países de Oriente Medio y Norte de África en su mayoría condenan a Israel a pesar de que cada uno mantenga las relaciones que considere y quizá para como dice Ángel lograr esa versatilidad diplomática pues se muestra más ambigua aunque yo creo que claramente está a favor de la política occidental pero bueno pues con ese tono de ligera ambigüedad puede vender un un nuevo episodio de España diplomática como hizo con la cumbre de la OTAN de Madrid que sirvió para dar esa imagen al mundo de esfuerzos diplomáticos aunque luego en la práctica lo que se haga muchas veces es dar apoyo a sectores más belicistas más que pacifistas No decía que eso no ha impedido que la relación más allá de lo que se signifique públicamente y de lo que verbalmente se diga a la cámara que al final es lo que le estás diciendo a tu audiencia no es realmente el fondo o lo importante lo importante es lo que se está firmando y por debajo lo que se está firmando son acuerdos de armas por ejemplo entre Israel y España y apoyo diplomático entonces realmente la situación es esa Bueno pues este yo creo que era el último tema así que teníamos en el chat a nivel diplomático no sé si tenemos alguna última pregunta en el chat por ahora sobre esta cuestión que hemos explicado de la Unión Europea de España y Bélgica bueno lo que se buscó es que la conferencia de paz de la que hemos hablado pues sea lo más importante posible y ese puente hacia los países árabes que ha comentado también Ángel incluye por un lado la Unión Europea por supuesto que sería el decisor primero dentro de esa cumbre más allá de que luego pues lo que diga la Unión Europea poco importa si no lo aplica Israel como Estados Unidos ya ha propuesto muchas veces esos acuerdos para la solución de dos estados y que si no contentan a Israel y a la autoridad palestina o a los sectores que presionan la autoridad palestina de ahí la conveniencia de que haya que acabar con Hamas previamente pues no tendrá ningún viso de solución y aparte de la Unión Europea pues participarían la Organización de Cooperación Islámica y la Liga Árabe en la parte en bueno pues en que se den esa conferencia internacional de paz y en la que se dé la al menos la declaración yo no sé si esto como digo tienen que tiene mucha más importancia lo que decidan los actores locales que lo que decidan los actores regionales en este sentido para la conformación de un estado palestino independiente según las resoluciones de la ONU con Gazafis, Jordania, Jerusalén Oriental pero bueno pues el kit de la cuestión sería qué fronteras qué cambia con respecto a los acuerdos de Oslo y que se apliquen porque también se establecían pues dos administraciones pero la realidad es que la administración que realmente ha seguido los acuerdos de Oslo en mayor grado quizá la autoridad palestina que no Gaza porque en Gaza se dio ese control por parte de Hamas pues no ha conseguido consolidar un estado palestino independiente entonces en esa conferencia se tendrá que matizar en qué consiste ese estado palestino independiente porque si nos atenemos a los acuerdos más recientes que se propusieron como el que propuso Trump no garantizaba la soberanía del país a pesar de que fuera independiente sino que supeditaba en lo que ha explicado antes Angel el estado palestino a un estado vasallo a las decisiones exteriores de Israel así que por eso lo que señalo creo que es la clave de la cumbre no lo que se diga ni tanto quien vaya que eso por supuesto es importante sino qué es lo que sale de ahí y si eso es aplicable por los actores locales muchas gracias Gracias por ver el video.